Muy buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a la visita a la Cámara de Diputados, la cual siempre tiene sus puertas abiertas para todos ustedes. Agradezco el hecho de que estén aquí en esta presentación del libro, agradezco a mis compañeros diputados que se encuentran con nosotros, a los regidores, bienvenidos también regidores, el hecho de que nos estén acompañando aquí en esta presentación, son regidores del Estado de México, bienvenidos a esta su casa. El día de hoy tenemos el gusto de hacer la presentación del libro, el modelo centrado de soluciones dentro y para la terapia, del doctor Miguel Montiel Cortés, para el cual nos acompaña también el autor, que es el autor, y el licenciado Benjamín Ricardo Vázquez, a quien les damos la más cordial de las bienvenidas. El doctor Montiel cuenta con una importante formación y experiencia académica y profesional en el área de la psicología, lo cual asegura que esta obra es un proyecto riguroso y con la claridad suficiente que sólo un experto como él puede darle al tema como el que trata en su obra. En el libro del autor señala que la terapia breve, centrada en un modelo que se ha venido desarrollando desde finales de la década de los setentas y surge como resultado de experimentar lo que funciona en la terapia, enriqueciendo estos conocimientos con diversas ideas que sustentan a varias escuelas de pensamiento psicológico. El doctor Montiel da cuenta también en su obra de los resultados alcanzados por los terapeutas durante su entrenamiento profesional, desde el momento en que inicia su actividad profesional hasta que se realizan entrevistas de intervención y estos recogen datos útiles al tiempo que establecen maniobras que generarán soluciones alternativas e exitosas. En resumen, lo que el autor pretende con esta obra es presentar a los profesionistas una herramienta que les ayude a seguir haciendo sencillo lo que realmente es sencillo. Porque la terapia no tiene razón para hacerse compleja y prolongada, es mejor realizarla a la medida de quienes lo requieren. Al final, considero que el doctor Miguel Montiel logra cumplir de la mejor forma su objetivo al presentar en esta obra un modelo terapéutico factible, cómodo de emplear y amable para conseguir resultados satisfactorios. Sin más que decir sobre este libro que hoy tenemos el gusto de presentar aquí en la Cámara de Diputados, nuevamente agradezco a todos los que están aquí con nosotros para la presentación del mismo. Agradezco al licenciado Benjamín Ricardo Vázquez y al doctor Miguel Montiel Cortés que nos acompañen el día de hoy y que compartan con nosotros sus conocimientos. Les reitero mi amistad y doy la palabra a los expertos para que comenten con detalle sobre esta obra que hoy presentaremos aquí y que nos llevaremos obviamente sus conocimientos para que en algunos casos los pongamos nosotros también en práctica. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos ustedes aquí.